Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Dura, 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 más arriba porque tú te ves bien, dura mamacita, te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, dura, dime o dime loco a mi piel, dura, yo te doy un beijo a mi piel, dura, 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 ay! Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!